¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Cuando te coja no te quedarán ganas de bromitas! ¡Déjame en paz! ¡Ay, quiere pegarme! Ya eres mayorcito para perseguir a un niño. Me ha puesto pinchos de cactus en mi canana. Eso lo estaba divirtiéndose. Los pinchos de cactus no te matan. Ya, pero no te parecería tan divertido si te lo hubiera hecho a ti. Te voy a... Si no me dejas tranquilo, te quemaré el sombrero. Vamos, no debes hablar así. No te hará nada. No estés tan seguro. ¡Arty! ¡Arty, cariño! ¡Ven aquí! ¡No quiero! Vas a ser un buen chico, Arnie. Obedece a Arnie. ¡Arty, cielo! Hoy empieza el colegio y quiero que entres para lavarte y prepararte. No quiero ir al colegio y tampoco quiero bañarme. ¡Claro que te vas a bañar! Te he hecho una ducha. Mira, verás cómo funciona. ¿Lo ves? No. No voy a darme ninguna ducha. ¡Arty, cielo! ¡Eddie va a perder la paciencia contigo! ¿Quiere que le lleve yo, señora Peters? Sí, métemelo en la casa, Lucky. ¡No, no, no! ¡Un momento! ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Eh, cállate ya! ¡Mira! ¡Te voy a dar una paliza! Vamos, si solo estaba divirtiéndose, Windy. Un poco de agua no te matará. Este crío necesita un bofetón. ¡Suéltame! ¡Bájame! ¡Suéltame! Bájalo, Lucky. ¿Y tú puedes callarte? Yo no necesito a nadie que me defienda. No estoy defendiéndote. Lo único que quería es que Lucky no cargara contigo. ¿Qué voy a hacer con él, Happy? No hace caso a nadie. No lo sé. Creo que la culpa es solo suya, señora. No era así cuando apareció al principio por aquí. Parece ser que usted, Bad y los demás le han consentido tanto que será imposible hacer de él un hombre de provecho. ¿Por qué no intentas hablar con él, Happy? Tú siempre has podido manejarle. Lo haría si viera que merece la pena, pero ya no me molesto. Ya no. ¿Y ahora qué quieres? Ya no te gusto como soy, ¿verdad, Happy? Vas al grano, ¿eh, hijo? Me gustas mucho. Aunque me gustabas más cuando llegaste aquí al principio. Suponte que la gente te hiciera hacer todas las cosas que no te gustan. ¿Cómo te sentirías? Bueno, si fueran buenas para mí, pues las haría. Apuesto que no te gustaría ir a la escuela. Y menos aún con la maestra que tenemos. No, no creo que sean tan malas como dices. ¿Y tú cómo lo sabes? Te lo juro sobre mi corazón. Es la persona más mala del mundo. Creo que tú y yo tenemos que hablar. ¿Qué me dices? Vamos a ver. De hombre a hombre, ¿qué pasa con la escuela? La maestra es horrible. Y además me aburre. Lo que cuesta se valora más. Si me gustara la maestra, no me importaría ir a la escuela. Te guste o no, debes ir a la escuela. No querrás ser un ignorante vaquero como yo, ¿verdad? Claro que sí. Y con lo bien que os lo pasáis cabalgando, disparando y luchando. Ojalá yo llegara a ser como tú. Sí, pero cuando tengas mi edad, este país necesitará hombres muy preparados y con buenas armas. Por eso tienes que ir a la escuela. Porque un día podrías ser el jefe de este país. ¿En serio? Sí. Si vas a la escuela, puede que hagan de ti un hombre que represente la honestidad y la justicia. Como debe ser. ¿Sabes, Happy? Yo nunca lo había visto así. Tal vez deberías ver las cosas a mi modo e ir a la escuela sin armar tanto jaleo. ¿Lo harás? Bueno, supongo que sí. Pero como esa malvada maestra, vuelva a decirme algo, te prometo que yo... No va... ¿Qué ocurre, Bad? Té, Rollins y sus hombres. Van en dirección oeste hacia la frontera. Si pasan cerca, habrá complicaciones. Rollins, ¿eh? Será mejor que vayamos hacia la frontera. ¡Windy! ¡Lucky! ¿Puedo ir con vosotros, tío Bad? Tú irás a la escuela tal como me has prometido. Windy, asegúrate de que vaya. Lucky trae a los demás. Me gustaría no haberle prometido a Happy que iría a la escuela. Siempre me pierdo toda la diversión. ¿Sí? Pues esta vez no te perderás ni un lápiz. ¡Ven! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No te soltaré hasta que recibas toda la diversión que mereces! ¡Niño contestón y travieso! ¡No te soltaré hasta que recibas toda la diversión que mereces! Estarán más seguras. Vaya, estamos de suerte, chicos. Allá hay un grupo de reses esperándonos. A ese que monta el caballo blanco le llaman Happy Cassidy. Sí, ¿y qué? Hacer el trabajo estando él aquí es como meterte en la boca del lobo. No abandonaremos por un solo tipejo. ¿No? Pues estando él ahí es mejor no hacer nada. Y esperar a Robby. Puedo ir y llevarme ese ganado tan rápido como le gusta a Rolín. Cuantas menos armas, mejor. Son órdenes de Rolín. No tuyas. ¡Eh, Happy! ¡Ven! Será mejor que te acerques a la ciudad. ¿Qué ocurre? Hay problemas en la escuela. ¿Arnie? Sí, y el alcalde dice que hay que hacer algo inmediatamente. ¡Demonio de niño! A su edad ya empieza a dar problemas. Pues habrá que darle un escarmiento para... Eh, no tan deprisa, Abad. Ese niño no es malo, solo está consentido. Bien, habla tú con él. Lo haré. Después de lo que me prometió, si se lo merece, verá a las estrellas. Creo que lo haría. Sí. ¡Vamos! Ese pistolero de pacotilla se larga. ¿Y si vamos ahora? No iremos sin Rolín. Lucky, tú, Slim y un par de hombres, mantened las reces allí. Al resto me los llevo al rancho conmigo. Vete. De acuerdo, Abad. ¿Qué diablos ocurre? De nuevo esos críos. Se han rebelado contra la maestra. Puede que hayan quemado la escuela. Menudo alcalde, ¿por qué no lo ha impedido? Lo hubiese hecho. Pero la última vez que hubo jaleo y me metí, me amenazó con romperme el cuello. Y eso es lo que haré si trata de usar de nuevo la correa. Esa no es forma de tratar a un niño. Entonces siga tratándole de esa manera tan blanda, señor Cassidy. Señor Thor, esa es una buena idea. No, 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 no. Sois unos salvajes. Cuando me soltéis vais a acordaros de lo que me estáis haciendo. Bailaremos más antes de quemarla. ¡Adelante, chicos! ¡Atención! ¡Viene alguien! ¡Ven! ¡Preparate! ¡Vamos a desatarla! ¡Tenemos que llevarla adentro! ¡Niño del demonio! Verás. ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Ven! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Ven Parece demasiado bonito para ser verdad. Música ¡Vamos! Hay que darles la bienvenida. Bien, chicos, ahora es la unidad. Vamos. Espera. Ahí llega. Hola. Justo a tiempo, Arralin. Steve quería que fuéramos por el ganado. Desobedece las órdenes muy a menudo. Y usted llega tarde muy a menudo. Id por la derecha y dispersadlo. Cuando os dé la señal, disparad. Una vez agrupados, crucéis la frontera. ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh, bring back my body to me! Lo hacéis muy bien, Narnie. ¿Dónde está la maestra? Bueno, estábamos practicando hasta que llegara. Pues será mejor que sigáis así hasta que llegue. ¿Por qué no cantáis otra canción? Muy bien. ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Abridme la puerta! Muy bien, abre la puerta. ¡Abridme la puerta! Luego tendré problemas. ¡Abridme la puerta! Si no has hecho nada, no. Abre la puerta. ¡Abridme la puerta! ¡Usted no se meta! Al niño no le pegará usted con esto. Así es, para que aprenda. Parece que ese es el único lenguaje que sabe entender. Pues lo haré con mi propia mano. ¡Mi mano! La tengo resentida de todas las veces que he tenido que darle a este demonio. ¡Pero ya he llegado al límite! ¡Dimito! Te estás mereciendo una paliza desde hace tiempo y te la voy a dar. Si lo haces, le diré a ti Obad que te despida. Sí, pues antes de que pierda el trabajo, voy a reformarte. ¡No, no, Happy! Un momento, Happy, un momento. ¡No, Happy, no me trajes! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Rollin ha dispersado al ganado! ¿Lo sabe, Jabba? Slim ha avisado. ¡Suscríbete! Esto no va a quedar así. Fue tan rápido que no pudimos hacer nada. ¿Ha visto a alguien a Rowling? Él nunca le ve nadie. Ataca por la espalda como un lobo. Después se larga igual de rápido. Vamos a perseguirle. Demasiado tarde, Happy. Ahora ya deben de haber cruzado la frontera. Sí, puede ser. Pero Rowling irá por otro lado y sus hombres le esperarán. Oye. Ese jaleo en la escuela empezó justo antes del ataque. ¿Qué quieres decir? No demasiado. Solo que no me gusta cómo se ha llevado lo de la escuela. Eh, alcalde, salga. Queremos hablar con usted. Parece que aún no ha regresado. Y bien, ¿qué ocurre? Ya estamos hartos. Queremos soluciones para la escuela. Nos prometió una maestra competente. Mientras he estado fuera, me he encargado de ello. ¡Oh, quieto! Amigos, sus hijos se merecen la clase de educación... ...que les garantiza nuestra querida constitución. Por eso mismo, me he acercado a Santa Fe... ...para conseguir una persona competente que enderece a sus hijos. Un hombre que llegará en cualquier momento. Nadie podrá dominar a esa jauría. Terminarán siendo todos unos pistoleros fuera de la ley. ¡Llega la diligencia! ¿Dónde está el maestro? Es ella. Me llamo Jun Lake. Son muy amables viniendo a recibirme. ¿Es esta su primera escuela? Así es. ¡Ja! Muy tierna para esos salvajes. Yo solicité un maestro. No hay lugar para usted aquí en Croquet. ¿No querrá mandarme de vuelta sin darme una oportunidad? Lo siento, pero no nos es útil. Un momento, señorita Ley. La señorita se queda. Y será mucho mejor que le guste. ¿Qué hace inmiscuyéndose en mis asuntos, señor Cassidy? He pensado que ya era hora de que alguien lo hiciera. Así que fui a ver al inspector escolar de Santa Fe... ...y le conté la situación. Me dijo que nos enviaría a alguien con nuevos métodos para la escuela. Y lo ha cumplido. Así no se recibe a una señorita que ha hecho un largo viaje para tratar de ayudar a sus hijos. Gracias, señor Cassidy. Pero creo que esto no me gustará ahora. Supongo que debo marcharme. Bueno, no puedo decir que la culpe por ello, pero nos gustaría que se quedara. Nos alegra su llegada y no la dejaremos irse si podemos evitarlo. Puede venir al rancho con nosotros. Está cerca de la ciudad. ¿Qué pasa? Cassidy. Se lo advierto por última vez. No dejaré que interfiera en mis asuntos. Trate de actuar como debe y no lo haré. ¿Qué está insinuando? Averígüelo usted mismo. Señora Peters, ¿le ha pegado? Se lo estaba buscando. ¡Vamos, Suba! ¿El oeste aún es salvaje, verdad? Sí, a veces. Pero espere a conocer a sus alumnos. ¡Ey, Wendy! ¡Mira a quién trae a Happy! ¡Chicos, mirad! ¡Parece que Happy nos quiere alegrar el rancho! ¡Oh! Chicos, esta es la nueva maestra. Se llama June Lay. Estos son Jim, Bob, John y el resto de los chicos. Este es Windy Hollow, el mejor jinete, el mejor luchador, el mejor tirador y el mayor mentiroso de todo el territorio. Y ahora niégalo, Windy. No le haga caso, señorita. Lo que soy es un gran conversador. Hace tres o cuatro años estaba yo río abajo y dio la casualidad. Espera un poco, espera un poco. Este es Lucky McKay. Sería un buen chico si fuera más obediente. Señorita, celebramos un baile el sábado por la noche. ¿Podría tener el honor? Yo tendría cuidado, señorita. Lucky es el peor bailarín de todo el condado. ¡Oh! Vamos, chicos, no lo atoxiquéis. Dejadla respirar. Tiene que comprender a los chicos, señorita. No han visto a una chica tan bonita desde hace muchísimo tiempo. Vamos a la casa, señorita June. Trae su equipaje. Huele esto. Esto huele muy bien, sí. Mucho mejor que tú. Huele como a la hierba fresca de primavera. No, más bien como las violetas silvestres. Vaya, un viejo aguerrido y duro como tú. Y a tu edad... ...has claudicado, ¿eh? No, a mí las mujeres no me preocupan. ¿Ninguna? Son demasiado listas. No tienes ni idea de lo que vas a ver aquí a partir de ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La nueva maestra, ¿eh? Sí. Solo lleva aquí dos minutos y ya lo ha revolucionado todo. Ahora esto tiene un poco más de vida, ¿eh? ¿Sí? ¿Y cómo esperas ahora hacer trabajar a los muchachos? Oh, eso corre de mi cuenta, Abad. Sí, pues he estado pensando. Me he preguntado si esa maestra significa tanto después de todo. Creo que sí, Abad. Quiero ver que todo niño tiene la oportunidad de ir a la escuela. Ya. Y por casualidad no estarás pensando que uno de ellos obtenga una educación más especial, ¿verdad? Nada de eso. Pero sí que puedan tener una vida distinta a la nuestra. Pues la vida no me ha ido tan mal. No poseo unos cuantos kilómetros cuadrados de este país. Sí, lo sé, Abad. Pero acuérdate de cuando llegamos aquí hace unos cuantos años. Solo encontramos asesinatos, disparos y trabajo duro. Las cosas eran diferentes. Diferentes y mejores. Solo tenías que ser un hombre. Sí, pero ahora hay que saber otras cosas. El chico tiene que aprender a ser otro tipo de hombre. Le puedo enseñar más de lo que necesita saber. Pero tú no siempre estarás aquí, Abad. De acuerdo. Yo no estaré siempre aquí. Pero sé algo, Happy. Que puedo confiar en ti para que cuides del chico. Y le enseñes a ser justo y valiente. Yo tampoco estaré siempre aquí. Quedará tu tierra, tu marca. Ha sido un largo camino llevar este rancho hasta donde está. Con tu ayuda. Gracias. Esto es algo por lo que sentirse orgulloso. Y hay que mantenerlo así. Juraría que este país aún no ha empezado a crecer. Esto se hará grande. Con ganado estabulado, cría intensiva, justo en este lugar. Y con el hombre adecuado que lo dirija, tu marca no será igualada en ningún lugar del mundo. Precisamente por eso, Arnie debe prepararse muy bien. Claro, Happy. Quizá deberíamos intentar traerle aquí un buen profesor. Ya sabes, de Harvard, oye. No, hay que aprender a andar antes de empezar a correr. Por el momento, la escuela es lo más adecuado para él. Bueno, hazlo a tu manera. ¿Lo haces siempre? Señor Cassidy. Gracias. Después de lo que ha hecho por mí, no sé cómo agradecérselo. Creo que ya sé cómo podrá. Mírele detenidamente. Ahí llega su gran problema. ¡Para ya, maldito caballo! ¡Quieto! ¡Sú, sú! ¡No me oyes lo que te digo! ¡Quieto, maldita sea! ¡Quieto! ¡Sú! Como si no me entendieras. ¡Eh! ¿Por qué tienes el ojo morado? He tenido una pelea con Tom Suckle, pero se ha llevado lo suyo. Primero le he dado un buen izquierdazo. Así. Y luego he seguido con la derecha. Así. Para luego seguir con la izquierda y así. ¡Au! ¡Mis dedos! ¡Qué daño! ¡Oh, qué mala suerte! Arnie, quiero presentarte a la nueva maestra. La señorita Leigh. ¿Cómo estás, Arnie? ¿Qué se hace con el sombrero? Mejor. No quiero distraerle más de su trabajo. No durará mucho. No me importará marcharme si no merece la pena. A la última maestra la echamos de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque no nos enseñaba nada y además era mala. Entiendo. Pero yo no os trataré mal. Aunque les guste a los niños, no se quedará mucho. Pero puede intentarlo. Yo... Yo no trataré de impedírselo. Pero no trate de camelar a Happy. Creo que no le gustan las chicas. ¿Qué está leyendo? ¿Quién es ese? Ser Galahán. ¿Ser Galahán? ¿Quién era? El caballero de la brillante armadura. Siempre luchó por lo que creía justo. Vaya, todo un hombre como Happy. Pero a Happy le ganaría. Veo que te gusta Happy, ¿verdad? Claro, señorita. Y a todo el mundo. Es el mejor jinete, el mejor luchador, el mejor en todo. Aunque ya me gustaría verle como a Galahán en ese traje de hojalata corriendo detrás de mí. ¿Me lo presta? ¿Podrás leerlo y entenderlo? No. Pero puedo ver los dibujos. Pues, podríamos leerlo juntos. ¿Querrás decir yo? ¿Qué diferencia hay? Que yo sé y tú no. Bueno, podríamos. Por favor. ¿Qué más da si no voy a quedarme mucho? Tiene más libros como ese. ¡Uy, muchos! Puede que se quede un tiempo. ¿Cuándo empezamos? Tan pronto como te laves la cara y te peines. No se mueva. Ahora mismo vuelvo. Ha sido estupenda con el chico. Creo que ya se lo ha ganado. Habrá sido por el libro de Galahán. Veo que utilizar la figura de Galahán ha sido una buena idea. ¿Conocí a Galahán? Naturalmente. El rey Arturo, Lancelot, Camelot... ¿Quién no conoce esas historias? Incluido yo. Sí, cuando yo era niño también solía soñar con brillantes armaduras, salvar el mundo. Pero creo que Galahán y yo solo tenemos en común el caballo blanco. Usted también tiene una brillante armadura, un corazón sensible. Bueno, es muy amable por su parte, señorita, pero creo que solo ha visto mi lado bueno. ¿Qué? Tenso más. Un poco más. Eh, tú. Ahí vale. Deja de balancearte con esa mirada de enamorado, Bobalicón. Pareces un cordero degollado. ¿Quién va a hacer el trabajo? ¿Qué te ocurre, Cascarrabias? ¿Estás celoso porque no te ha hecho ni caso? Ah, ¿crees que no, eh? Ya quisieras que te hubiera dado un guante como me lo dio a mí. Happy, ¿crees que soy muy viejo para casarme? Oh, claro que no. Un hombre es tal como se siente. Pues no encontrarías por los alrededores un hombre con más energía. Me siento como un jovenzuelo. Puede que seas un buen partido para alguna jovencita. Sí. Tienes una bonita casa esperándote en el norte y unos buenos ahorros. ¿Sabes, Happy? Creo que podría decidirme. No sería una mala idea. Pero, mientras tanto, ve tendiendo el alambre. Oh. ¿No te dije lo que ocurriría? Tenemos un nuevo problema. En el rancho no hay nadie en su sitio. Yo me encargo de los muchachos, Bob. De acuerdo. Andando. Y en cuanto me vaya, haz agujeros. A menos que quieras sentirte ligero como una flecha. Y no me refiero a tu corazón. A menos que quieras sentirte ligero como una flecha. ¿A dónde crees que vas? Tengo que hacer otra cosa. ¿Sí? Pues dale todo, mi amor. ¡Corre! Esto es precioso y muy tranquilo. Hay unos rincones mucho más bonitos. Por ejemplo, por allí hay una reserva india. De vez en cuando tenemos que adentrarnos allí. Alguna res joven entra en su territorio. Siempre dicen que no la han visto. Y hacemos ver que nos lo creemos. ¿Es este el camino más corto a la escuela? No, verá. Yo, bueno, sí. Tengo que hacerle una confesión. ¿De veras? Me quedé con algo de su propiedad. Eso es terrible. Pero no le da vergüenza. ¿Dónde está el otro? Usted se lo dio a Windy. Me olvidé por completo. Pues él no. Escuche, señorita. Él solo hace que decir tonterías. Será mejor que no le preste atención. Se ha vuelto un viejo avaro. Apuesto a que por lo menos tiene 100 dólares en el banco. Intentaré recortar sus consejos. No deberíamos ir más deprisa. No estaría bien que me perdiera el primer día de clase. Sí. No, no, no. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no estáis en el rancho como debéis? Admito que tenía razón cuando dijo que era lo más bonito que habíamos visto. No queremos que ella tenga que regresar a Boston. Así que es eso, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué escuela tan bonita y limpia! ¡Es preciosa! Señor Cassidy, muchas gracias por hacer esto por mí. Pero si yo no lo he hecho. ¡Oh! No tengo palabras para agradeceroslo, chicos. Un placer. Eh, un momento. Tú ya estás crecidito para ir a la escuela. Qué guapo estás esta mañana, Arnie. ¿Y los otros niños? Soy el único que ha venido, señorita June. Los demás han hecho pellas. Dios mío, desde luego no puedo empezar peor. Chicos, id ahora mismo a ver dónde están y traedlos aquí. No quisiera que perdiera el tiempo. No, en absoluto. Esta mañana no teníamos nada que hacer, excepto levantar un nuevo cobertizo, vallar unos kilómetros de tierras. Pero como en parte soy responsable de que esté aquí, debo hacer que tenga un buen comienzo. Pues ya que está aquí, haré que se sienta útil. Venga. Parece que después de todo le gustará la escuela. Venga, póngase esto. Oh, no. Vuélvase. Bien. Así no se manchará nada. Venga, vaya a limpiar la pizarra. Sí, señora. Vamos. ¿Se imagina a alguien con una cara así, llamándose Snoozy? ¿Cómo espera que le tome a usted en serio si se ríe de una cosa así? Oh, es genial. No debería borrarlo. Venga, vaya a sacudirlo. A ver, ¿qué demonios pasa aquí? Oh, buenos días, señora. ¿Quiere un ramito? No quiero ningún ramito. No soy una señora. ¿Y por qué no estás trabajando? Bueno, aquí tú se habéis ido y he pensado que yo solo... Pues... Tú tampoco estás en tu sitio. ¿Por qué juegas a las casitas? Bueno, ya sabes, yo en parte soy responsable de que la señorita June esté aquí. Sí, bueno, yo... Ya sé por qué estás aquí. Puede que no lo sepas, pero actúas igual que Lucky. ¡Gracias! 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 Esta será mejor. Es la más bonita de todas. ¿Bonita? Es elegante. Y al primero que diga que no lo es, le daré un puñetazo en la nariz. Vamos a sentarnos. Tened cuidado, no os vayáis a hacer daño. Bueno, con cuidado. Muchachos, volved ahora al rancho y trabajad en el cobertizo. Venga, largaos de aquí. Bueno, ¿a qué esperáis vosotros dos? Es que él se ha nombrado miembro de la junta escolar. Y yo no debo perder de vista a este imbécil. Está bien, vamos. ¡Vamos! 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 En 줄otas, se está trasladando a un gran número de reses colina bajo! Las dejará en las praderas cercanas a Crockett. Podríamos llevárnoslas cruzando la frontera, como la otra vez. Sí, pero... Vayamos a lo seguro. ¿Por qué? ¡Calla! Veamos, ¿qué tiene qué decir? Están preparando la fiesta de fin de curso en la escuela. Con entrega de diplomas a los niños. Mientras todos estén allí celebrándolo, vosotros haréis el trabajo sin correr ningún riesgo. ¿Nosotros? Sí, ¿dónde estará usted? Chicas, ¿no pensaréis que a estas alturas voy a ir yo, no? Pues ya va siendo hora de que haga algo. Vámonos. Olvídese de esa gallinita de la escuela. Las mujeres no encajan en nuestro negocio. Muy buenas. ¿Está ocupada esta noche? No más de lo habitual. Es que me gustaría repasar con usted los eventos de la fiesta. Planear el programa. Si cree que es una buena idea... Iré a verla después de la cena. De acuerdo. Veo que no eres tú solo el que se acicala, Windy. ¿Quiere una cita? ¿Por qué no? No ha salido con nadie desde que nos fuimos. Y a ella no le parecía mal. ¡Eh, dame mi botella de colonia! ¿Hueles tanto que June no querrá ir a ningún lado contigo? Nadie irá con June a ningún lado. Nos deja. ¿Cuándo? Justo después de la fiesta de mañana, cogerá la diligencia y se irá a su casa, a Boston. Una pena. Hasta Arnie es un chico distinto. Se ha convertido en el primero de la clase. A saber lo que estará aprendiendo ya. He estado pensando. ¿Sabéis que este país está cambiando? Los frutales y los cereales crecerán donde pasta ahora mi ganado. No solo eso. También habrá cría intensiva y ganado estabulado. Y mi marca, Bad Tuenis, será conocida en todos los países del mundo. Bad, estoy seguro que será así. Eso espero. Pero no soy un soñador. Soy un pensador que va con los tiempos. Quiero que Artie sea lo bastante listo para poder controlar todo lo que he construido utilizando la cabeza. No las pistolas. Así que el tema está en cómo me las arreglaré para evitar que June se vaya. Hay que hacer algo al respecto. Si yo fuera más joven, digamos que como happy y soltero, sabría lo que hacer. Bad, no te preocupes. Yo me ofrezco sin dudarlo. Si se lo dijeras, no esperaría mañana para irse. ¿Cómo lo sabes? Siempre he gustado a las mujeres, aunque no lo demuestren. ¿Qué tal yo? La saco de paseo, le canto una bonita canción y estaremos delante del cura. Los dos sois un par de ciegos e ingenuos. ¿No veis que es a Happy al que ella quiere? No, creo que tú eres el ciego, Bad. Prefiero irme al granero a oiros. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde estáis? ¡Hola, chicos! ¡Hola, June! ¡Me acaban de decir que ya estabais aquí! ¡Me alegra veros! Está realmente preciosa, June. Desde luego. ¿Saben? Se compuesto una nueva canción. Espero... ¿Qué sucede? June... ¿Se te ha olvidado que tenemos una cita? ¿Puedes esperar? Pero es importante. Lo siento, no sabía que iban a llegar los chicos. ¿Sabes que es mi última noche aquí? Podemos repasar el programa mañana por la mañana en la escuela, ¿de acuerdo? Así que tu deber hacia la escuela es menos importante que esos vaqueros. Bueno... Si no hubiera sido por estos vaqueros, yo no estaría en la escuela. Por favor, trata de entenderlo. Está bien. Happy, estoy muy contenta. Me doy cuenta de que con tu ayuda he podido conseguir algo que ha merecido la pena. Espero que mañana estés tan orgulloso de Ernie como lo estoy yo. Sé que lo estaré, June. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Juramos lealtad y defender a la bandera de nuestra nación que nos cobija y nos proporciona justicia, libertad y bienestar para todos. Señorita Jun, tengo que preguntarle algo. ¿Cómo no? Adelante. Aquí no puedo. Podríamos ir a... Está bien. Oh, alcalde, la junta escolar le está esperando. Vamos. Rolling se quedará en esa escuela hasta que sea demasiado tarde. Iré a ver qué es lo que pasa. Será mejor que venga cuanto antes y quiere que consigamos algo. Dime, ¿has visto a Jun? ¿Jun? Ah, sí, sí. Se ha ido por ahí. Muchas gracias. ¡Windy! Si no lo hubiera hecho yo, no te hubiese detenido. Si no puedes esperar a la hora de comer, muerde esto. Toma. Demasiado duro. Oh. Yo, bueno, nosotros, quiero decir, Windy y yo estábamos... ¿Qué tratas de decirme? Bueno, hemos decidido que quizá quieras casarte conmigo. Vaya. Eres un chico encantador como él y pienso en vosotros, pero más bien como sentiría por un hermano. Entiendo. Ese beso lo dice todo, señorita Jun. Así que ya lo has dicho todo, ¿eh, hijo? Sí, todo. Y me he sorprendido al descubrir que tengo una hermana. Él nunca ha actuado así. ¿Le has rechazado? ¿Tú también tienes algo que preguntarme? Bueno, si resulta que has rechazado a un chico joven de tu edad, pues mejor para mí. Pues... Me resulta muy difícil decirte que no, Windy. Pero me temo que tengo que hacerlo. ¿Estás diciendo que también me rechazas? Pues estás perdiendo tu gran oportunidad. Ha sido el mayor chasco que puedo recordar. Eso puedo comprenderlo, Windy. Pero aún así, debo rechazarte. Realmente me caes muy bien. Pero es... más bien lo que sentiría por un padre. Bueno, me alegro que no hayas dicho abuelo. Hazme un favor, Windy. Dile a Happy que quiero hablar con él. Bien. No sé si aceptarlas, Happy. Te las has ganado. Estoy muy orgulloso de ti. ¿Sabes? Las guardaré siempre. Gracias. Juni quiere verte. Maldita sea. A ver si encima voy a convertirme en tu padre. ¿Mi padre? Sí. ¿Pero qué te pasa? ¿Te has bebido todo el whisky de golpe? Ve para allá. Sé muy chico y no la hagas esperar. Javi, tan solo quería hablar contigo a solas antes de marcharme. Está bien. Quería decirte que gracias a ti todo me ha salido bien. Las gracias debo dártelas yo por toda la felicidad que nos has aportado. Y quiero que sepas que a todos nos gustaría que volvieras de nuevo en otoño. Bueno, no voy a volver, Happy. ¿No lo harás? No. Voy a casarme. Vaya. ¿Quién es el afortunado? El señor Thorpe. ¿Thorpe? Nadie se ha dado cuenta. No quería que lo supieran hasta que nos fuéramos esta tarde. Nos vamos a Boston. Es donde invertirá su dinero. No quiere que lo sepa nadie. Bueno, ¿no vas a desearme felicidad? Tengo una buena razón para no hacerlo. No, no debería haberte lo dicho. Tú le odias. Yo solo quiero tu felicidad. Yo también. Sé lo que quiero. Una casa propia. Estás en tu derecho, pero... Tu felicidad está aquí, con esos niños. Tienes algo que necesitan. Lo has demostrado. Y ahora lo echas a perder. ¿El amor también es importante? Sí, es lo más importante. Pero me pregunto... ...si estás realmente enamorada. ¿Quién eres tú para decir eso? ¿Tú qué sabrás? A los hombres como tú les gusta decir cosas. Seguro que Galahán estaba tan bien tan ocupado siendo Galahán... ...que no tuvo tiempo para nada más. Siento mucho que pienses así de mí. Pensé que tú lo ibas a entender. En fin, es tu vida, Jun. Siento haberte molestado. Menos mal. Te he buscado por todas partes. Date prisa. La entrega de diplomas va a empezar. ¿Qué te ha dicho, Happy? Jun me ha contado que Thorpe se supone que tiene mucho dinero. Imposible. No tiene rancho. Ni dinero. Pues solo hay otra forma en este país para que un hombre pueda obtener mucho dinero sin tener ningún negocio. Robar. Y solo queda un ladrón de ganado. Rolling. Y nosotros vamos a proporcionarle la cuerda para que se ahorque solito. aluminum. whoó que no muñegan sea y no menos el. ¡Suscríbete al canal! 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 Steve ha hablado demasiado y la ha fastidiado. Tenemos que correr. Primero me llevo a las reses y cruzo la frontera. Usted viene con nosotros. ¡Adelante! ¡Largámonos! 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 ¡Dolta! ¡Windy! ¡Dójamelo a mí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se han rendido! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos!